Muy buenas, soy David de la Escuela Municipal de Fútbol y hoy vamos a hacer una sesión en la que vamos a trabajar el reprise y a continuación hacer una acción con el balón de fútbol. Primero vamos a hacer un pequeño calentamiento, lo podemos hacer en estático, parado, en la misma posición, si ponemos de más espacio pues podemos hacerlo un poquito más dinámico y con más recorrido, si no, como ya digo, en estático. Primero vamos a empezar, trotando un poquito, en el mismo sitio, a ver, ya llevamos un poquito ya de recorrido en estático, empezamos a subir rodillas, un poquito así, un minuto aproximadamente, después pasaríamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo, según siempre los ejercicios que son de brazos o del tren superior, seguimos moviendo piernas un poquito. Bien, empezamos con el brazo hacia adelante, ahí, volvimos hacia adelante, brazo, el otro, el brazo derecho para atrás, el brazo hacia el otro para atrás. Muy bien, ahora haríamos talones arriba, al culo, ahí, haríamos otro poquito, y ahora ya seguimos ahí, calentando un poquito. Siguiente ejercicio del tren interior, abrimos a doctores, cojo una rodilla, la subo, abro la doctora, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Así también lo haríamos durante un minuto aproximadamente, pasamos al siguiente ejercicio, que sería simplemente abro y cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Siguiente ejercicio, vamos a cerrar a la doctores, antes no se ha abierto, ahora cerramos. Abro así lateral y voy hacia adelante con la rodilla, abro lateral, cierro hacia adelante, abro lateral, cierro hacia adelante, abro lateral, cierro hacia adelante. Siguiente ejercicio Vamos a moverlo Ahí a molinos Ahí para adelante Ahora para atrás Muy bien Seguimos ahí Diblando Ahora cuando Cuando Más o menos pase Un minuto así tocando Empezamos a hacer molinos Molinos es con el brazo Con la mano derecha voy a dar el pie izquierdo Con la mano izquierda voy a dar el pie derecho Y la otra mano va arriba Aro un poco los pies Y voy a un pie A otro pie A un pie A otro pie A otro pie A otro pie A otro pie Así abro más pocas Y otra vez a otro par Y otra vez Abro y voy a un pie Al otro pie A un pie Al otro pie A un pie Al otro pie Y otra vez Venga y otra vez A un pie Al otro pie A un pie Al otro pie Y otra vez A un pie Y otra vez Ahora lo que voy a hacer es Subir las rodillas al pecho Y así como unos 15 segundos Y Al pecho 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 Ahora seguiríamos con sentadillas Un poquito ahí Y bajo abajo Un poquito ahí Bajo abajo Un poquito ahí Bajo abajo Siguiente Haríamos la sentadilla Y luego subiríamos arriba por el brazo Ahí Bajo Y arriba Abajo Y arriba Abajo Y arriba Ahora vamos a pasar ya A hacer unos ejercicios Juegos de De tobillo Para calentar también un poquito Ahí Vamos de puntillas Vamos un poco de puntillas Vamos andando un poquito Vamos a mirarnos con los talones Ahí un poquito Los tobillos hacia adentro Ahí Hacia afuera también Ahí trabajamos tobillos Ahora en estático Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Vale Vale Puntillas Talones Puntillas Puntillas Talones Puntillas Talones Puntillas Talones Apoyo un piso en la punterita Giro el tobillo dando círculos El otro pie El otro pie El otro pie Giro un poquito la cabeza Ahí a un lado Al otro A un lado al otro Esto despatita al principio Arriba Abajo Arriba Abajo Ahora Ahora como si la cabeza se fuera para los lados Ahí a un lado Al otro A un lado Al otro Giro de hombros un poquito para adelante Un poquito para atrás Ahora la estructura Ahora la estructura Giro a un lado Al otro A un lado Al otro Ahí balanceando A un lado al otro Muy bien Ya voy a hacer un pequeño calentamiento Para empezar La sesión Mira le voy a colocar aquí un balón Que siempre voy a intentar ir Como si fuera a golpear Como si fuera a golpear Primero voy a empezar De pie Me coloco ahí Estoy ahí tapando Y cuando diga Cuando vea Me voy a golpear Igual como si fuera a golpear con el pie derecho Me echo para atrás Ya con el pie izquierdo Vuelvo para andar Esto lo haría varias veces Ahí derecha Para atrás Y izquierda Muy bien Luego lo haría Si tengo un compañero Que me lanzara el balón Pues controlando el balón Bien con el Con el Cuadri 3 Derecho con el izquierdo Y luego ya golpeo el balón Cierro Golpeo el balón Eso Haciendo con el recorrido Luego lo podéis hacer también Paro con el pecho Le doy con el interior Paro con el pecho Le doy con el interior Y la otra Ya dando de cabeza De cabeza también lo podemos hacer Sin compañero ni nada Y sin balón Así de la siguiente forma Aquí Me levanto Y Golpeo hacia la izquierda Hacia La derecha Golpeo hacia el centro Golpeo hacia la izquierda Muy bien Primero lo haríamos Como hemos hecho ahora Y ahora lo haríamos Haciendo modificaciones Por ejemplo Hacerlo De espaldas Y salgo Pie derecho Vuelvo Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Así Luego lo haríamos también Otro con el cuádriceps Golpeo Otro con el cuádriceps Golpeo Remate 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 Ahora en lugar De estar Devuelto para atrás Lo que voy a hacer es Directamente Dar Una vuelta De 360 grados Sobre mi propio eje Aquí hay movimiento Vuelta Voy a la cuarenta del inicio Ahí Vuelta Voy a la cuarenta del inicio Vuelto Vuelta Toco con el cuadretes Golpeo Vuelta Entro con el cuadretes Golpeo Vuelta Toco con el cuadretes Golpeo Aquí Vuelta me siento, ahí, y cuando digo ya, me levanto, golpeo con el interior, me siento, arriba, golpeo con el interior, me siento, arriba, cuádrices, golpeo, me siento, arriba, remate de cabeza hacia la derecha, me siento, arriba, cabeza hacia la derecha, me siento, arriba, ahí, ahora lo veíamos, en vez de estar sentado, hacia adelante, me sentaría, mirando de España, ahí, seguro ahí, digo ya, me levanto, golpeo, me levanto, golpeo, también lo podríamos hacer, este mismo ejercicio, sigo haciéndolo también con el control de 4 y 6 golpeo, y en el cabeceo, ahora lo voy a hacer tumbado, lo podemos empezar, por ejemplo, tumbado boca abajo, con la cabeza apuntando hacia la derecha, me levanto, ahí, me levanto, interior, otra vez me tumbo, me levanto, interior, lo colgaríamos, con el caliceo derecho, golpeo, con el caliceo derecho, golpeo, podemos hacerlo también, controla el pecho, lo golpeo, controla el pecho, golpeo con el otro pie, y el cabeceo, siguiente, podríamos hacerlo, en vez de tumbados, boca abajo, boca arriba, ahí, me levanto, golpeo, me levanto, golpeo, igualmente lo haríamos con el cuadrice, pecho, el cabeceo, también podríamos hacerlo, otra posibilidad, en vez de tumbarnos, con la cabeza, hacia el balón, al revés, me tumbo así, primero boca abajo, me levanto, golpeo, me levanto, golpeo, también podríamos hacerlo, en vez de boca abajo, boca arriba, y arriba, ahí, lo hacíamos con el otro pie, parándolas con los cuádrices, con el pecho, y el cabeceo. Finalmente, ahora en vez de sentados o tumbados, lo que vamos a hacer es un previo ejercicio, ahí, y luego ya vamos, para golpear el balón, por ejemplo, ahora aquí en movimiento, voy a hacer tres sentadillas, por ahí hago, una, dos, tres, voy a golpear el balón, uno para atrás, una, dos, tres, vuelvo a golpear el balón, esto igual, lo debemos hacer, con todos los ejercicios. Otra modalidad puede ser, hacer aquí, directamente, tres saltos de rodillas al pecho, y vamos a ir, vamos a ir, y hago, uno, dos, tres, golpeo, ya, le vamos así, el resto. También podríamos hacer, si tenemos espacio, dos pasos laterales para un lado, dos pasos laterales para el otro lado, y voy a poner el balón, voy ahí, aquí me voy a salir de cámara, uno, dos, uno, dos, vuelvo, y voy a dar, uno, dos, uno, dos, uno, dos, vuelvo, y voy a dar, así he podido hacer, el resto, y podríamos acabar ya, saliendo con el balón, corriendo, conduciendo, estoy ahí, voy a hacer una, estoy aquí, voy ahí, lo digo ya, saco con el balón, rápido, vuelvo, voy ahí, ya, salgo, corriendo, vuelvo, vuelvo, y así, para el refés, y con esto, yo creo que ya, podríamos hacer una pequeña sesión, que, para hacer una viciosa, para coger ritmo, para coger resistencia, para coger reprise, toque de balón, y, estar un poco más preparados, para la temporada que viene, muchas gracias a todos, y espero, que podáis disfrutar, con esta sesión, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo,